Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento las probabilidades para la Lotería de Manizales de este miércoles 17 de julio de 2024. Empezamos, Lotería de Manizales, resultado anterior 32.64, última cifra más demorada en salir 72895. A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Manizales, el número 32.64, y la fecha en que estamos jugando 17 de julio de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte de abajo esas combinaciones para que también las tengan en cuenta en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar las siguientes probabilidades. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal. Dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto.